El robot que cocina. La compañía tecnológica japonesa Sony trabaja junto a la Universidad School of Computer Science en el desarrollo de un robot de uso doméstico capaz de cocinar y servir la comida gracias al uso de la inteligencia artificial. Entre las habilidades del potencial robot estaría la manipulación de ingredientes, la preparación de la comida con la posibilidad de ajustar detalles como los métodos de preparación y la presentación y disposición de los platos en la mesa. Aunque el proyecto se centra actualmente en la investigación y no en la comercialización directa a corto plazo, la compañía confía en presentar un prototipo en los próximos años. El proyecto surge de un acuerdo de investigación y desarrollo de la filial estadounidense de Sony y la Universidad sobre Inteligencia Artificial y Robótica, que esperan que aborde las necesidades potenciales de hogares y de pequeñas empresas que buscan automatizar la preparación y entrega de alimentos y hacer estos procesos más eficientes. Sony espera que los resultados del proyecto sean útiles en una variedad de áreas que van más allá de la simple preparación y entrega de alimentos y que puedan ser usados en otros ámbitos. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.